Le doy vuelta a que ya no estás aquí Ahora hace más frío de lo que hacía en Madrid Ya me sé de memoria todas tus fotos del IG Y yo aquí solo acordándome De lo que hacíamos, de como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos De lo que hacíamos, de como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos Voy del agua al café, del café pa'l alcohol Empecé medio bien, voy de mal en peor Desayuno tu foto, recuerdo tu sabor Busco algo que consuele viendo el televisor Pero no hay na-na-na Me llaman pa' salir pero no hay na-na-na No me puedo olvidar de esa ita-na-na De esa noche bailan manco pa' acabar na-na Con su vestidito de Dolce & Gabbana Na-na-na Incendiando todos los fines de semana Na-na-na Ahora me veré pero sé que mañana En cuanto me despierto otra vez Tú la gasolina que prendía el motor El polvo que paraba el reloj No sé cómo olvidar de tu cuerpo No sé cómo olvidar de tu boca Que me entierre y que me empuja como un loco Trae de ti Me tortura como un vuelo desde España a Tepatín Fumando y bebiendo lín Qué triste es mirar al espejo Y verme tan sola un pendejo Con un disfraz de soltero Quiero que sepas que me acuerdo De-de-de lo que hacíamos De como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos De-de-de lo que hacíamos De como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos Oye, tiny Ahora me dejo, eh, oh Come la unjota rosa Beb, beb Come la señora Come la unjota rosa Beb B B B B Gracias por ver el video.